Durante muchos años, las familias tomaban fotografías de sus vacaciones, fechas especiales o simplemente de las reuniones familiares. Luego las imprimían y las organizaban en álbumes de fotos para disfrutarlas. En nuestra familia, aún tenemos varios álbumes de fotos y nos encanta viajar a través de sus páginas e ir recordando los momentos especiales. A veces afloran lágrimas cuando vemos fotografías de seres queridos que ya están descansando, abuelos, padres, hermanos, personas muy amadas a quienes extrañamos tanto. Cada día, a cada momento, estamos recogiendo y guardando recuerdos en una especie de álbum muy grande, el cerebro. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Protejamos el álbum de nuestra mente.